del campeonato de la división intermedia, noche memorable en Pedro Juan Caballero porque el equipo rojo se fue a traer esos puntos valiosos de lo que dejó esta fecha número 3 del campeonato entonces también de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Todo lo que ha sido la jornada entonces en este trámite vibrante nuevamente en Pedro Juan Caballero con relación al campeonato en la terraza del país, se jugó en el estadio Río Parapití donde recibió al otro equipo fronterizo que el 3 de febrero, dos equipos que ganaron en la fecha anterior recordando que el 3 había goleado a General Caballero por 4 a 2 y 2 de mayo también había ganado por la mina de diferencia trinidense en el trámite del partido, los locales ingresaron con todas las ganas entonces y las posibilidades de ya abrir el marcador de juego, pero Darles Gómez quien estuvo atento en el área para sostener entonces las acciones del avance del equipo del 2 de mayo, 2 de mayo también que logró una magnífica ocasión el equipo Pedro Juanino propuso varias acciones pero siempre fueron a parar en las manos del experimentado portero quien fue figura en este compromiso del 3 de febrero también tuvo sus ocasiones el equipo rojo en su andar como esta de pelota parada, pero fue efectivo sin dudas en el contragolpe donde se inicia a través de Matías Di Gregorio en el sector izquierdo, hace el cambio de frente para Cristian Rebaneira intenta el disparo y rebota y viene toda la potencia del disparo de Manolo Godoy quien disparó con alma y vida para marcar un verdadero golazo para el triunfo parcial del equipo rojo entonces para Naén de esta manera quitando un resultado bastante favorable luego en el andar ya del equipo rojo nuevamente que no bajó la guardia genera rápidamente otra acción la falta le cometen en ese sector a Gastón Lescano y Cristian Rebaneira ejecuta el tiro libre quedando la sobra en el rebote para que Julio Aguilar atento a la jugada establezca así el segundo tanto del equipo del 3 de febrero que aguantó todas las primeras acciones y con ese resultado ya en la segunda etapa el 2 de mayo vino encima la más clara del descuento Juan Cardoso saldo en el arco sobre la línea entre la presión del adversario que no paró en su avanzo y la forma increíble de salvarse el equipo rojo que pudo aguantar la presión del 2 de mayo quien no paró en su intento y en la consigna de buscar el descuento a través de Jason Vega llega el descuento entonces del 2 a 1 transitorio y luego el equipo del 3 tuvo que aguantar todo el trámite hasta la financiación de este compromiso de febrero donde la gran figura fue sin el lugar Berlis Gómez quien fue la figura por defender resultados y mantener entonces las cifras en el placar por dos tantos a uno y el gran triunfo del equipo del 3 de febrero vamos a las expresiones de los protagonistas la gran figura Manolo Godoy un verdadero golazo así mismo también Julio Aguilar y el señor Odair dos Santos gerenciador del 3 de febrero agradezco la oportunidad del profe tenemos que trabajar más para conseguir nuestros objetivos ahora cuando apareció la oportunidad siempre estaba trabajando para poder entrar y hacer una buena partida y ayudar el 3 de febrero y hoy Dios me abençoó gracias a Dios con un buen gol y pretendo siempre ayudar el 3 de febrero que es volver a la primera división que es el lugar de él que nunca debe volver muy lindo para mí personalmente y para mi equipo también así que llegamos a los goles creamos muchas ocasiones así como ellos también crearon pero nosotros concretamos en el primer tiempo y en el segundo tiempo supimos manejar y a lo mejor por ahí no hicieron un gol pero supimos aprovecharlo 3 puntos que son muy importantes competentes que hicimos las oportunidades general días en un trámite de compromiso bastante parejo con relación porque recordaron ambas respectivamente el juego lo que ha sido bastante parejo que no se dieron los tantos pero ocasiones hubieron donde en realidad dos acciones interesantes podemos recalcar lo que ha sido esta jornada este compromiso de juego donde Celso Romero pega en el poste del arco una acción que imposibilita entonces el accionar entonces poder marcar el equipo de Paranaense y luego Everfleitas en la segunda etapa casi sorprende al arco de general fueron algunas acciones bastante interesantes de lo que arrojó este compromiso de juego para ello también vamos a los protagonistas en lo que ha dejado este empate de 0 a 0 del conjunto de Paranaense Fútbol Club que también sigue mantiene la racha entonces de estar en pie dentro del torneo tomando puntos valiosos obteniendo de que había ganado en la jornada inaugural de este campeonato luego había empatado ante Itá y esta vez ante General Díaz sumando 5 en la tabla de posiciones aquí está el técnico del señor Fermín Balbuena así también el excelente portero Víctor Zamudio nos habla aquí en las pantallas del Canal de la Camila